¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Llega el directo! Vale, tenéis que decirme como siempre, dime que tal se escucha, si me escucháis Eso es lo primero de todo, se me escucha bien, se escucha la música de la consola Lo de siempre Bueno, mientras tanto yo voy a ir arrancando esto Continuar Hola a todos en los comentarios, hola Vladimir48, hola Nereana, hola Michelinux1235 Vale Es verdad que lo dejamos aquí, nos enfrentamos al rival Y ya tenemos la Silphyscoat Vamos a curar nuestros Pokémon Bien, mugre, se ve bien, vale, guay Vamos a meternos por aquí a curar nuestros Pokémon Bueno, ¿qué tal os ha ido la semana? ¿Qué tal os ha ido la semana? ¿Habéis estado bien? Yo, yo también he estado bien Por fin, volví a grabar Tenemos cosas nuevas esta semana, ya por fin Que las semanas anteriores estuve super liadísimo y no tuve tiempo para grabar nada Pero el descanso se ha terminado ¿Qué Pokémon tengo primero? Kaneki Ah, vale Sí, vamos a darle un poco de... Mugre me suscribo a ti es nuevo Muchas gracias, Vladimir48 Me gusta este Sprite de Gastly Que parece como un Sprite Mucho menos denso Me gusta, me gusta No tengo nada correcto y puedo pegar a fantasmas En Kaneki Ah, creo que tampoco tiene... Creo que vamos a usar a Karma Oh, no me paro el dices Bien Uy, casi uso un mordisco Sube más el Glock, me dicen Hay otro en camino, hay otro en camino De hecho, aparte del que se subió esta semana Tengo uno programado y otro grabado O sea, por lo menos tenéis otros dos Oh, odio tinieblas Vamos a huir de este Gastly, yo creo No me voy a molestar en atrapar uno Porque no tengo con quien intercambiarlo Así que no puedo tener un Engar Mugre, ¿puedes dejar en la descripción los capítulos anteriores? Porfa Ahora mismo no puedo hacerlo Pero si vas a mi canal Hay... O sea... Tú Debajo de donde pone Pokémon Azul Consola Virtual Está mi cara y mi nombre Fichas en la Mugre Juegos Y eso te llevará La página principal de mi canal Y ahí podéis ver un enlace que pone El directo de la semana Ahí podéis ver todos los capítulos de... Pues de esto Y puede haber que cambiar esto un poquito Vale Oh Mugre, captura ¿Para qué? Es que... No... No sirven de nada los tipos fantasma en esta generación Que ni siquiera hay movimientos de tipo fantasma Aparte del lengüetazo Es como... ¿Para qué? ¿Sabes? Toma agua Y hacerme 24 de daño Eres un capullo ¿Cuánto hace rollo y hielo? ¿Hace más que pistola a agua? ¡Hace bastante más! Ah, vale Un crítico Aún sí creo que ha hecho más de pistola a agua Ah, no me vas a matar Me vas a dejar con cuatro Y yo te voy a matar Boom Mugre, vas a subir Cuando salga sol y luna Sí, tengo pensado hacer Subir sol y luna Cuando salga El mismísimo día que lo consigo Me pongo a grabar Uy Ah, no, sí Puedo pasar por ahí Puedo pasar por ahí Debería Debería dejar a Karma vivo Por el... No te las polo Mugre, subo Pokémon Algún día llegaré como tú Tú lo has hecho Espero que sí Espero que sí Te deseo toda la suerte del mundo Porque no es una cosa fácil Se necesita Mucha paciencia Y muchas noches sin dormir Para ser youtuber Bien, polo ¿Qué pasa? ¿Quieres saludar? Ven, ven Saluda a la gente Ven, no Ahora lo haces Da la gente un susto Mira, y encima que estamos con fantasmas ¡Boo! A ver qué dicen ahora ¡Qué asco! ¡Das todo el asco! ¡Está bojado! Ah, que enseñé mi equipo Voy Uy, no Volar no Estamos a polo Nivel 33 Creo que es el más fuerte De nuestro equipo Ahora mismo Relámpago Pero Solo tiene onda trueno Y ataque rápido Kaneki Que le quiero dar un poco De entrenamiento Pero Buf Toda la pereza Karma Ahora ha llegado mi mujer Dicen ¿Qué lleva? Por Dios ¿Qué troll? OMF OMG Dios Es mi mujer Llevaba una mascarilla Y ya Me trata Sí Vale Vale Vamos por aquí Toma un vuelo Ahí está Keep going Hueso palo No me afecta ¿Quieres mujer, mugre? Sí, tengo mujer Era ella Uy Está esto Mi inventario está lleno Mi inventario está lleno Mi inventario está lleno Me mete cuatro ¿Qué es? Remolino No Vas a tirarlo ¿Qué es esto? Control Despertar Bueno Si me hacen hipnosis Mi inventario está lleno Tengo dos pepitas Que tengo que vender Este Ethermax Dos caramelos raros Vamos a usarlos Vamos a usar los dos caramelos raros No Vamos Vamos a usar un caramelo raro Karma Que está flaqueando un poquito Ahí está Eh M.O. Bicicleta M.T.18 ¿Qué es eso? Contador No Fuera Tirar Encontró Más PS Mugre ¿Por qué escogiste Pokémon Azul La diferencia de los demás? Porque Pokémon Azul Fue mi primer juego de Pokémon Y de hecho mi primer juego de la Game Boy No voy a decir mi primer juego de jamás Porque antes tenía la Sega Mega Drive Pero Es un juego muy emocional para mí Y por eso lo escogí Replaza Sanshu por Cubone Pero Cubone no aprende terremoto Es el problema Cubone no aprende terremoto Oh Puedo curarme Genial Mugre Vende las pepitas Lo sé Tengo que vender las pepitas Recordármelo cuando salgamos de aquí Y vendo las pepitas Bueno ¿Sobrirás Pokken Tournament? No Porque no tengo Wii U Desgraciadamente Si tuviera la Wii U Ya lo estaría subiendo Pero lo siento mucho No tengo Wii U Estoy a ver si A ver si me puedo comprar la NX cuando sale Pero además quiero que mi hijo tenga una consola ¿Sabes? Entonces por eso estoy Ahorrando para La próxima La próxima consola de Nintendo Saludos estuve también en el anterior directo Pues saludos NamregPXP Lo siento no me acuerdo de ti A lo mejor no te vi Salúdame Mogre ¿Qué pasa el universo de George? Bueno Subirás Random Locks He subido Random Locks en el pasado Ahora mismo estoy subiendo un Egg Lock Pero Que a mi gusto es mejor que un Random Lock Pero ¿Es posible que suba más Random Locks en el futuro? De hecho es probable que suba más Random Locks en el futuro Mira eso me pasa Dame tu alma Salúdame por favor Ya te saluda al universo de George Hoy Mugre no te doy ni suerte Por Mira el Haunter Como mola Haunter Como mola Haunter Haunter mola un montón De los pocos Pokémon de De Nivel intermedio Que Tienen un buen diseño A mi gusto Que se que hay muchos otros que le gustan Mira ahí está la mujer mugrienta Hola cariño Que ha saludado De hecho Para que veáis Hola a la mujer mugrienta Ahí está Va a curar otra vez Ya que estamos aquí Y por aquí Mugre Subirás Pokémon Go Si averigua como grabarlo en el móvil O en el tablet O en lo que sea que use para jugarlo Lo probaré Depende Todo depende Todo depende De como es Pokémon Go Depende si me gusta Y depende de Si Puedo grabar En El móvil Estando fuera de casa Así que ¿Te gusta el fútbol? No No me gusta el fútbol Salúdame por favor Que pasa Iker Motera Mugre Tienes un poco de mugre En la cara ¿Dices la barba o que? Mugre ¿Qué prefieres? ¿El sprite de Golbat o Macho? Que en primera generación No me acuerdo muy bien ¿Cómo es el de Macho? El de Macho es como haciendo así, ¿verdad? Bueno, no veis los dos brazos Pero Como haciendo así, ¿no? El de Macho Y el de Golbat estaba como Con la lengua afuera Me gusta Me gusta el de Con la lengua afuera Se Se hace con Mugre Si quieres Grabar la pantalla Con Con Ah, vale Para Así Para el robo La mano El sprite de Geodude De primera generación Me da cáncer Ya ves A mí El Charmeleon por detrás Odio Charmeleon por detrás Que parece que tiene un tumor ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Ah, es Wabuffet Mi Pokémon favorito es Wabuffet Sé que a mucha gente no le gusta Pero a mí me encanta ¿Cuál es tu líder de gimnasio favorito? De primera generación Ah Buena esa, buena esa Quizás Koga Me gusta Koga Koga mola Es un ninja Los ninjas molan ¿A qué te dedicas? Básicamente traductor Básicamente soy traductor Mi interior está lleno Mi interior está lleno Tenía un Más PS Vamos a usar eso Para ti, Karma Precisión X A la basura va eso Dios Es chulo Macho o hembra La hembra Claramente Que lleva maquillaje ¿Cómo no te puede gustar La hembra de Wabuffet? Es la mejor Es un Pokémon Con maquillaje Por Dios ¿Cuál es tu shiny favorito? Mi shiny favorito es Agislash Me gusta mucho el rollo de De negro y rojo Que lleva Si te toca un Wabuffet En un random lock Ya lo tienes ganado No Si te encuentras Si te encuentras Con un Wabuffet En un random lock Ya lo tienes perdido Por eso me encanta Wabuffet Bueno Vamos por aquí Nope Vamos por aquí ¿Tú también piensas Que los shinies Verdes dan asco? Si Totalmente de acuerdo No me gustan nada Los shinies verdes ¿Habéis visto a Jolteon Shiny? Es que da un asco Impresionante Parece que tiene moho Dios polo Hasta que revienta ¿A qué nivel evoluciona? Ah es verdad Que esto es un entrenador ¿A qué nivel evoluciona Pidgeotto? ¿Cuál es tu inicial favorito? Probablemente Chimchar o Torterra Lo digo en todos los En todos los directos Me lo preguntan Y siempre cortas lo mismo Chimchar y Torterra Otro caramelo raro Bien ¿Qué opinas sobre Quintagen? No es la mejor generación No es la mejor generación de Pokémon Desde luego Pero vamos Todas las generaciones son buenas ¡Fuera intrusos! Hola mugre Soy el mute inútil Oh el Meowth inútil ¿Te acuerdas de mí? Sí me acuerdo de ti Saito Así se llama mi Meowth La iglesia del Ghost ¿No podían llamarlo de la fantasma? Pues Ghost es fantasma en inglés Oh Marowak Ah ya me acuerdo No te dejan atrapar este Marowak Si mal no recuerdo Entonces vamos a meterlo en vuelo Al 36 Vale gracias Al 36 evoluciona Entonces ya está casi Hostias Hostias Esto puede llegar a ir mal Mira voy a intentar Atramparlo A ver si me dejan Oh el crítico Bueno ¿Qué se le va a hacer? Pero no creo No creo que me dejaran ¿Cuál es un favorito mugre? Ya lo he dicho Es Wabufet Vamos Ahora los rockets Es que es un poco sádico Capturar un Marowak muerto ¿No? Eso del Ghost Es demasiado macabro Si un poco Si un poco Por eso Es que Es una cosa que mola De primera generación Todo esto de De pueblo lavanda No se La mitología El mitos ¿Te gusta ¿Te gusta Espeon Shiny? ¿Cómo es Espeon Shiny? No me acuerdo Cómo es ahora mismo ¿Crees que en la quinta generación Se les acabaron las ideas A Game Freak? Para nada Para nada Si incluso Ahora en sexta generación Tuvieron buenas ideas O sea Todas las generaciones Tienen su bueno Y su malo O sea No todos los diseños De la De una generación Van a ser buenas Incluso Primera generación Tiene algunos diseños Muy malos Como Como Zubat Por ejemplo Que es Un murciélago O ¿Sabes? Cualquier Pokémon pez Que es solo un pez O cualquier Pokémon pájaro De estos Como Pidgey Es un pájaro Es que no es original Para nada Pero Pero luego también Tienes Pokémon Muy originales Como Charizard Y Arados ¿Sabes? Entonces Todo tiene su buen Y su malo Es un insonio Muy feo Verde moco Sí, vale Entonces seguramente No me guste Mira el Golbar Ahí está Me encanta ¿Cuál fue la primera Generación De Pokémon Que conociste? Este mismo juego Pokémon azul Fue mi primer juego De Pokémon Allá En Mil Nuevecientos Noventa y siete Quiero decir Noventa y siete Noventa y ocho Puede Puede que noventa y siete Creo que noventa y siete ¿Cuál es Shiny que menos te gusta? Cualquier Cualquier Shiny verde El pilleto De la primera generación También Tiene Tiene tela Bueno Es que Es un pájaro Y también Una cosa que debería saber de mí No me gustan los pájaros En general No digo los Pokémon pájaros Digo Que odio los pájaros En general No Nunca he tenido Muy buenas experiencias Con pájaros Kip no me da miedo A ti, ¿no? Bueno Eh Sí Sí Kip no me acojona Había salido un Tuba Shiny En una cueva de sexta ¿Ves? Crobat mola Crobat es un Pokémon Que me mola Incluso Golbat Mola Tiene toda la boca Debería cambiar de Pokémon A este paso Le doy a A Polo Toda la experiencia Garbodor o Mook Mook mil veces Mook Por favor Mook Mook es la polla Pero yo soy Yo soy de los que Les gusta Gardeward Uy Gardeward Garbodor Por cierto Hypno Hypno Están ¿Qué dices? Hypno Que vaya a la cama Eres fuerte Y tienes un pene grande Vale No, no he entendido eso Vamos a meter la relámpaga Un rato Ya sé que evolucionan En un nivel más Pidioto Pero Es que está creciendo demasiado Voy a paralizarte ¿Te gustaría un remix de primera? O sea, un remix Dirás un remake Remixes ahí a casco porro Pero Creo que sí Sí que me gustaría Volver a jugar Primera generación O sea, rojo y azul Con mega evoluciones Y tal Creo que molaría Pero También pienso que Deberían esperar a cambiar de consola Porque Acabamos de tener un remake ¿Sabes? Y también creo Que deberían Hacer primero Un remake de cuarta Antes de volver a hacer Un remake de primera Va a paralizarte A ti también ¿Crees que algún Salga La siguiente parte De Pokémon XD O será En Pokémon Sol y Luna? No, creo que Si ya han anunciado La próxima generación Ya no Ya no habrá Pokémon Z Toma Un látigo Adiós Goku 797 Uh, esto va a hacer pupa Uh Acabamos de correr Eso es Sol y Luna Teorías Uno En mi otro canal Tengo Tengo uno En mi otro canal Te puedes ir a A buscarlo Intento Predecir Los Pokémon Legendarios Que habrán Set Que habrá Un的话 Un Encu ¿Habaste At Dos Dos Las Century Dos Dos Dos